Ciudad Real acogerá este mes de septiembre la cumbre empresarial de comercio exterior más grande de España, que tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de septiembre en el pabellón ferial de Ciudad Real. Esos días se darán cita a más de 500 empresarios venidos de 30 países diferentes. La celebración de IMEX Impulso Exterior no es algo nuevo en España, es más, esta es su edición número 14, pero esta sí es la primera vez que Castilla-La Mancha, que Ciudad Real, es la anfitriona de tan importante evento. IMEX Impulso Exterior no es algo nuevo en España, es la primera vez que Castilla-La Mancha, que es la primera vez que Castilla-La Mancha, y a los servicios informativos de IMEX Televisión. Comenzamos ya con titulares. Ciudad Real acogerá del 21 al 22 de septiembre la cumbre empresarial de comercio exterior más grande de España. Hoy se ha inaugurado FECIRCATUR, con la presencia de diferentes instituciones políticas y del sector cinegético. Y les mostramos la entrevista que nuestro director, Julián Camacho, ha realizado a la actriz Charo Romero. Ciudad Real acogerá este mes de septiembre la cumbre empresarial de comercio exterior más grande de España, como ya les acabamos de contar. La capital se convertirá entonces en la impulsora de la región del negocio exterior español durante la celebración de IMEX Impulso Exterior, una cumbre que tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de septiembre.